No lo conozco en persona, así que esto no es más que mera especulación de mi parte. Darryl Aronofsky tiene dos pasiones en la vida, hacer películas atrevidas y traumatizar a su público cada que tenga la oportunidad. Por supuesto que estoy exagerando, muy poquito, pero lo cierto es que este director es uno de los más osados dentro del cine que tenemos en la actualidad, por lo menos del considerado cine comercial. Odien o amen el trabajo de este director, y aunque no siempre sea para bien, lo que es verdad es que los proyectos de Aronofsky siempre dan de qué hablar, algo que sigue siendo la norma con Madre, película que, imagino, provocará algunas opiniones bastante diferentes dependiendo del tipo de público que la vea. Esta es la parte en que normalmente les cuento la trama del filme, pero en esta ocasión eso es algo que simplemente no quiero hacer. Por un lado, como usualmente es el caso en una buena película, entre menos sepan sobre la cinta, más gratas resultarán las sorpresas que la producción le brinda al espectador. Por otro lado, y es algo en lo que tendré que explayarme un poco más en un momento, el contarles aunque sea unos cuantos detalles de la trama, es prácticamente revelarles una de las alegorías que maneja todo el filme. Revelación que tal vez no arruinaría la cinta, pero que terminaría truncando algunas de las ya mencionadas sorpresas. Además de que encaminaría a interpretar el filme de una muy específica manera. Lo siento por ser tan vago en esta ocasión, pero dado demasiados detalles, en verdad sería quitarle mucho del chiste a la producción. Lo que sí puedo decirles es que no se dejen engañar por el thriller de Madre. Los cortos nos venden una película de terror tradicional. Pero aunque el filme sí cuenta con muchos elementos de horror, la etiqueta que le queda mejor, y hasta eso no del todo, sería la de drama o suspenso. No me malentiendan, el filme crea una atmósfera agobiante, en ocasiones escalofriante, y el tercer acto solo puedo calificarlo como perturbador. Pero asustar al público no es la principal preocupación de Madre. Incomodarlo enormemente quizá, pero no necesariamente espantarlo. De nuevo, me veo obligado a ser bastante vago en mi descripción. Pero debo decir que las numerosas alegorías que el filme hace pueden ser bastante obvias. Tal vez no al principio, pero definitivamente el tipo de metáforas que se utilizan, vienen encaminadas a obligar a que el espectador dé una lectura específica al texto. Y aunque evidentemente llegar a esta interpretación es el objetivo del director, hacerlo sería limitar mucho el potencial del filme. La película puede ser muy abstracta cuando se le da la gana, pero en el momento en que se descubre el origen de las alusiones que se hacen durante toda la cinta, la historia pierde su, llamémosle, factor sorpresa. Tal vez esto sea decir demasiado, pero creo que el objetivo de Aronofsky es presentarnos su versión de un relato conocido por el 80% de la población mundial. Esa sería la forma, entre comillas, correcta de ver el filme. Pero creo que como toda obra de arte, Madre funciona a más de un nivel e invita a más de una interpretación, una que dependerá por completo del espectador. Habrá quienes vean la película como la alegoría que es. Otros la verán como un filme sobre ecología, o sobre la maternidad, o sobre las relaciones de pareja, o sobre la creación artística, o sobre la relación entre obra literaria, autor y lector. Ninguna de estas interpretaciones siendo la respuesta correcta. Por lo menos no del todo. Por otro lado, habrá quienes vean el filme como una incomprensible, pretenciosa y descabellada jalada sin pies ni cabeza. Una de esas producciones que se excusan en ser cine de arte para darse el lujo de ser tan vagas, abstractas y mamonas, solamente para fingir que la película es más inteligente de lo que en realidad es. Y por contradictorio que me haga sonar, debo decir que esta también sería una interpretación completamente válida. Al final del día, creo que amarán madre o la odiarán. No hay medias tintas aquí. Lo que sí es seguro es que, como es costumbre para este director, la película resulta una experiencia no precisamente agradable, pero definitivamente una que no podrán olvidar en largo tiempo. Madre. Cuatro de cinco Muy buena Mejor que Noé No tan buena como Requiem por un sueño El luchador El cisne negro